Fernando Marengo, que siempre está bien atento a todos los fenómenos de la economía, principalmente a los macros. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Cómo andás, Indalecio? Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Por favor, un gusto charlar con vos. No sé si tuviste... íbamos a empezar hablando por otra cuestión, pero bueno, no sé si escuchaste recién que habló el presidente, ahí en Radio Mitre, y, entre otras cuestiones, dijo que no va a haber devaluación. Se venía diciendo, se había dicho que el fondo había pedido que haya una devaluación del 30%, dijo que no. ¿Cómo ves vos todo esto y ese ruido que impacta de alguna manera en los mercados también? A ver, creo que un programa antiinflacionario en Argentina definitivamente tiene que tener el tipo de cambio estable. Cuando hay saltos de tipo de cambio en Argentina, todo el mundo ajusta los precios por detrás. Entonces, si hubiese una devaluación, seguramente saltaría la inflación y el gobierno se quedaría sin programa antiinflacionario y sin programa económico. Con lo cual, desde el punto de vista de un programa antiinflacionario, creo que es absolutamente atinada la decisión de llevar el tipo de cambio al 2%, lo que, como bien planteas, genera mucho ruido, pero con un gobierno que compra reserva a una cuenta corriente superhabitaria, no debería tener problemas el gobierno para mantener ese ritmo de depreciación, pero todo el ruido que genera hace que los agentes económicos tomen decisiones en consecuencia. Entonces, se retrasa un poco la liquidación de cosecha, puede haber gente dispuesta a comprar más dólares para importar, porque podría haber un salto cambiario, pero de nuevo, creo que en la medida que el gobierno siga con el programa fiscal que estableció el 12 de diciembre, y dado la situación de las cuentas externas, no debería tener problemas para seguir con el 2% de devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Qué pasa con la brecha? Y la brecha depende de otros factores, entre ellos expectativas, pero también en la medida que el ajuste fiscal se mantiene, es muy difícil que la brecha se mantenga elevada. Ahora, siendo un poco lo que hablabas de la inflación y si hay un plan antiinflacionario, ¿cómo está la cuestión de los precios relativos de la economía, que se vienen ajustando, que eso también le viene metiendo mucha presión a la inflación? Ahora lo vemos con las tarifas que también se están corrigiendo. La pregunta en realidad es, ¿queda mucho para corregir? O sea, ¿tenemos que todavía esperar aumentos en determinados servicios, por ejemplo, o sectores que todavía no se dieron porque siguen desfasados esos precios relativos? Buenísima la pregunta. Y creo que es clave entender la diferencia entre inflación y ajuste de precios relativos, más allá de que el impacto en el bolsillo sea el mismo. Claro, claro. Cuando uno ve qué pasó desde diciembre hasta ahora con la inflación, pegó un gran salto y a partir de ese gran salto empezó a desacelerar fuertemente. Y cuando uno dice, ¿por qué saltó y por qué desacelera? Porque recordemos que en diciembre el dólar subió 120% su cotización oficial, se aumentó el impuesto país del 7,5 al 17,5 subiendo el precio de los productos importados, se subieron retenciones, se desliberó casi el precio del combustible, un montón de precios que venían retrasados, se hizo un fuerte ajuste inicial, entonces ese fue el fuerte salto inflacionario de los meses de diciembre y enero. Ahora, una vez que uno hace el primer salto de ajuste de precios relativos, y relacionándolo con la pregunta anterior, Indalesio, del tipo de cambio, cuando el tipo de cambio empieza a ir al 2%, cuando los precios internacionales no te están subiendo, cuando vos ya subiste el impuesto país y no lo subís más, cuando vos ya subiste el combustible y empieza a subir mucho menos, cuando vos hiciste el primer ajuste fuerte y empezás a desacelerar los ajustes posteriores, la inflación se desploma. Ahora, ese desplome de inflación, yo te diría que el único componente que sigue tirando la inflación al alza, es el que vos planteas correctamente, que es el ajuste de precios relativos de servicios públicos. Es lo que el gobierno anterior, intentando, entre muchas comillas, controlar la inflación, pisaba la tarifa de electricidad, de gas, de agua, de teléfono, de internet, bueno, todo eso es necesario recomponerlo, ¿para qué? Para que haya inversión. Entonces, queda mucho, yo te diría, queda no tanto, mucha gente piensa que hay que volver al nivel de 2017, pero gracias al desarrollo de Vaca Muerta y al gaseoducto Néstor Kirchner, Argentina empezó a abastecerse de gas doméstico, mucho más barato que el gas internacional, entonces eso hace que el ajuste que falta no sea tan grande y yo te diría, hacia fin de año, de mantenerse el ajuste fiscal y el tipo de cambio a 2%, podemos tener tasas de inflación en torno al 2,5% mensual. O sea, vos ya ves que podemos tender a eso, que de todas maneras es alta. Absolutamente. Si uno agarra el 2,5% mensual y lo anualizamos, es 30%. Estamos hablando de un 30% de inflación, para Argentina sería un logro, pero cuando uno habla con inversores de América Latina, hay que aclararle que 2, 3, 5% de inflación en Argentina, el dato mensual, no anual, lo cual es una vergüenza para tener una idea de cómo se maneja el mundo, pero ahí se plantea un nuevo desafío, Indalecio, y pensarlo con la primera pregunta, el tema de la devaluación. Sí, los precios de los bienes exportables empiezan ahí a un ritmo del 2%, que es el crolling. Los importables empiezan ahí al 2%, que es el crolling. El ajuste de servicios públicos, luego de la recomposición de precios relativos, cuando empezáis ahí al 2%, que es el crolling, si vos querés bajar la inflación del 30%, en realidad no tenés que devaluar o acelerar el crolling, sino vas a tener que bajar el crolling. Claro, claro. Entonces, a contramano de lo que todo el mundo plantea, en realidad el crolling del 2% le pone un piso a la inflación del 30% ahora. Claro, claro, claro. Se habla mucho, Fernando, y hay una expectativa puesta por un lado, y por otro, por ahí no se entiende bien por qué es tan importante. Pero digo, ¿qué va a pasar con el CEPO? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves desde los números? Capaz que por ahí no tenés buena decisión política, pero sí podés ver los números y decir, mira, con cómo están las reservas, con cómo vienen las otras variables, yo creo que sería probable que el CEPO se saque en tal momento. ¿Lo ves probable, lo ves cercano, lo ves lejos aún? A ver, lo primero, existe el CEPO, y el CEPO hay que eliminarlo definitivamente. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en un país en el que no se le garantice, por lo menos exante, que va a poder salir cuando quiera. Esto es como, yo voy al cine, y cuando entro al cine me encadenan la puerta, y a mí no me dan ganas de ir a ese cine. Yo prefiero uno que tenga la puerta abierta por las dudas. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, hay que levantar el CEPO. Ahora, yo creo que se le está dando demasiada importancia coyuntural al CEPO. Hay mucha gente que dice, el programa económico está funcionando gracias al CEPO. Y yo digo, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque hace seis meses atrás, Argentina tenía el mismo CEPO, el Banco Central perdía reserva, y la brecha cambiada era 180%. Ahora, desde que asumió este gobierno, nunca en seis meses el Banco Central compró tantos dólares como los últimos seis meses, y la brecha cambiada está en torno al 40% con el mismo CEPO. Entonces, no es un tema de CEPO. Es un tema que hiciste un ajuste fiscal, sobre colocaste deuda, devaluaste y generaste inflación, y todo eso lo que logró fue secar la plaza de peso. Que los pesos que están dando vuelta en la economía sirven para comprar muy pocos bienes. Yo te diría, está en niveles mínimos histéricos la relación de peso respecto al poder de compra de esos pesos. Entonces, hay que levantarnos, sí. Creo que no es un tema coyuntural, sino un tema de ver cómo hacer para lograr que alguien invierta en Argentina. ¿Qué necesitas? Para mí necesitas reservas. ¿Por qué? Porque no podés levantar el CEPO sin reserva, porque si hay una demanda de dólares que el Banco Central no puede frenar, eso termina en una revaluación y en un salto cambiario e inflacionario, y se te acaba el programa antiinflacionario, entonces el Banco Central tiene que tener dólares para levantar el CEPO. ¿Cuántos dólares? Para mí debería tener 10, 15 mil millones de dólares. Creo que hacia fin de años se podría lograr tener esa cifra yendo solamente al mercado de cambio. Si el Banco Central lo logra de otra forma, un financiamiento de 10, 15 mil millones de dólares, podría adelantar el levantamiento. Pero de nuevo creo que hay que pensar que el tema del CEPO hoy para una economía argentina que venía con serios problemas financieros y desequilibrio financiero, yo te digo, el CEPO es un problema de mediano plazo, donde el mediano plazo de Argentina son 3 a 6 meses. No es un tema preocupante hoy. Quizás el costo de acomodar todos estos números, como vos decías, la recesión bien profunda que estamos atravesando. ¿Ves que se va a terminar? ¿Ves un rebote en U, en B, en W, como dicen ustedes los economistas? ¿Qué repunte ves? A ver, lo primero, así como yo creo que el éxito del programa fue secar la plaza de pesos, y cuando no hay pesos no puedes comprar dólares, entonces el primer impacto es, se estabiliza el tipo de cambio. El segundo impacto es, la economía necesita pesos, entonces como necesito pesos, ¿qué hago? Le vendo dólares al Banco Central, y en la compra de dólares del Banco Central es récord. ¿Qué más hago? Vendo dólares en el mercado MEP, contado con Likio, Blue, baja la brecha cambiaria del 180%, llegó al 20% y ahora está en torno al 40%, pero el nivel es mucho más bajo que hace 6 meses atrás. Entonces el éxito fue secar la plaza de pesos para que no haya pesos para comprar dólares. Pero así como no hay pesos para comprar dólares, no hay pesos para comprar bienes. Claro. Entonces la recesión, obviamente, es la contraparte de ese programa de estabilización y es ineludible, te diría. No podés lograr la estabilización sin pagar un costo en recesión. Claro. Ahora ahí yo separo dos cosas. La primera, mucha gente dice, estamos por debajo del año pasado. El año pasado teníamos un gobierno que generaba un fuerte déficit fiscal, que lo financiaba emitiendo pesos, que nadie los quería tener. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos cualquier bien a cualquier precio. Claro. Entonces eso te generó el año pasado un nivel de actividad económica que alcanzó un máximo en el mes de agosto, entre comillas, casualmente, cuando fueron las primarias, las PASO, y a partir de ahí empezó a caer actividad económica. Pero obviamente, cuando comparemos contra el año pasado, que era una economía que estaba funcionando con anabólico, vamos a estar abajo del año pasado. Sí. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que mes a mes uno vaya viendo recuperación de actividad económica. Y yo te diría que en esa línea, para mí el peor mes fue marzo, y a partir de ahí empezó una recuperación. Hay indicadores de industria que muestran alguna recuperación, indicadores de construcción que muestran recuperación, distintos indicadores de actividad económica, tanto de producción como de venta, que van mostrando que mes a mes estás un poquito mejor que el año pasado, aunque seguís por debajo del año pasado. Entonces, acá lo que es clave es consolidar esa recuperación mes a mes, y después se va viendo algo que no se veía hace tiempo en Argentina, que mucha gente lo discutía, pero es la aparición de crédito. Hay indicadores que te muestran que en el mes de mayo, 40% de los autos que se vendieron fueron con crédito prendario. Entonces, de nuevo, en la medida cuando uno dice qué puede generar crecimiento, y en parte la recuperación del agro contra la sequía del año pasado y en parte el crédito que se ve que está creciendo. La última, Fernando, la última y más casera. Hablamos acá con los compañeros de trabajo, el fin de semana con algunos amigos, y hay una coincidencia. Yo quiero saber si hay alguna explicación en serio desde la macroeconomía, desde la economía, ¿no? Todos estamos diciendo tal loco este junio, qué duro. Sentí el golpe de, bueno, de la inflación, de la recesión, de todo, como nunca este mes, en junio específicamente, en cuanto a nuestro alcance con nuestros ingresos de poder de compra, si querés, para llevarlo a términos más económicos. ¿Hay algún factor que puede incidir en eso o es simplemente estamos a mitad de año y nos cayó la ficha? A ver, creo que primero hay temas estacionales. Nosotros en junio esperamos alguna recuperación de inflación respecto al nivel de mayo. Y hay temas estacionales como hay cambio de temporada de indumentaria, hay temas estacionales, ajustes seguramente de colegios, va a haber ajustes de todo lo relacionado con servicios públicos que hablamos hace un rato. Eso por un lado. Lo segundo, generalmente, los ajustes salariales intentan hacérselo después del pago del medio aguinaldo. ¿Por qué? Porque si no, lo tenés que incluir en medio aguinaldo. Entonces, seguramente está llegando con un sueldo en el mes de junio que viene más retrasado. Ahora, el que tiene la suerte de estar sindicalizado y estar en blanco va a recibir un medio aguinaldo y después me imagino que vendrá de nuevo la recuperación de salario al ritmo de la inflación o un poco por encima incluso de la inflación luego del fuerte golpe que te pegó en el mes de diciembre, enero y febrero. Creo que va a empezar alguna recuperación marginal ahí en salario. Pero creo que esos dos componentes van a ser básicamente los que más te van a pegar. Y después me imagino que también hay algún factor estacional climático que uno empieza a hacer otro tipo de vida que también demanda más gasto en el invierno que en el verano. Claro, claro. Muchas gracias, Fernando. Querido, es un gusto como siempre. Te mando un abrazo. Pero por favor...